La posibilidad de colaborar con una empresa te permite aplicar todo aquello que has aprendido de diferentes titulaciones a algo práctico, a solucionar un problema que realmente tiene un sector concreto y por ello lo valoro de forma muy positiva. La tesis ya se ha concluido, ya hemos definido la tesis doctoral y hemos conseguido desarrollar un sistema que realmente no estaba en el mercado, hemos conseguido solventar una problemática en cuanto a analizar la calidad de las aguas que no estaba realmente resuelta y hemos desarrollado un sistema que es mucho más económico de lo que ve actualmente y además presenta características superiores. Sin lugar a dudas recomendaría esta experiencia, el poder trabajar codo a codo con una empresa te permite ver una visión mucho más completa de lo que es el sector industrial, ves una problemática, ves una situación que no ha conseguido tener una respuesta por parte de otras empresas que están en el sector y te da la oportunidad de primera mano de buscar una solución a esos problemas.